Buenas tardes, una vez más aquí en Café con Quijote y hoy tenemos a un invitado de lujo, o sea, seguramente de los más top en ventas, liderazgo y persuasión, así que con ustedes Santiago Torre. Buenas tardes Santiago, ¿qué tal? Muy buenas, Rocci, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, estamos aquí, todo un placer tenerte aquí en el podcast para que nos enseñes un poquito de lo que sabes, que estoy convencido que es muchísimo. Bueno, al final ya sabes que sabe más el diablo por viejo que por diablo y a mí ya se me ve que añitos, ya los 40 los he cumplido. Bueno, bueno, pues mira, aunque tienes una trayectoria tremendamente larga, yo sí que quiero, como primera gran pregunta que le hago a todos mis invitados, es ¿quién es Santiago Torre? Pero antes de lo que se ha convertido ahora, o sea, ¿de dónde viene Santiago? ¿De dónde viene? Bueno, yo al final soy una persona inquieta, que bueno, en su momento, claro, eso no existía, lo del TDAH de ahora no existía, pero vamos, yo tenía un TDAH de manual, yo recuerdo con siete años el director del colegio me mandaba a comprar tabaco, entonces te lo vendían, gean, todavía me acuerdo, y si metiera a nadie en la cárcel, y yo creo que me mandaba a comprar tabaco para que le dejara respirar un poco porque revolucionaba la clase. Entonces, bueno, pues con eso soy una persona inquieta, que le gusta hacer cosas, que le gusta sobre todo formarse, tengo una mucha inquietud por el conocimiento, y bueno, y me gusta enseñarlo, también me gusta ayudar a las personas. Bueno, pues ese es Santiago Torre, alguien inquieto, que no puede parar quieto y que siempre tiene que estar haciendo cosas. Bueno, haciendo cosas, supongo entonces que, como le pasa a muchos invitados a veces, han estudiado algo de lo que nos han dedicado en absoluto. Entonces, ¿cuál es tu caso, por ejemplo, que empezaste a formarte en todo lo que te ha llevado ahora? ¿Dónde empezaste? Es que claro, todas estas cosas son curiosas, además parte de la inquietud personal. Yo quería ser periodista. Yo soy de los primeros, del comienzo de los 60. Yo quería estudiar periodismo. Estábamos en plena época en la transición, todo aquello, que a mi padre lo del periodismo le entraba en entre sarpullitos y escamas directamente, y no quería saber nada. Al final, pues no sé cómo, acabé matriculando derecho. ¿Por qué? Pues coño, pues algo genérico de matriculando derecho. Duró un año, que no era para mí. Y yo, a periodismo. Realmente dije que me iba a hacer la mili. Y me dijo mi padre, que era la mili. Tengo a mi padre ante la mili y el periodismo y dijo, venga, periodismo. Pero son de estas cosas curiosas. La circunstancia de la vida, yo estaba esperando al autobús para matricularme. Y pasó un compañero de derecho en coche y me dijo, ¿dónde va? Digo, no, voy a, subo a la UNED, a la UNED, a matricularme. Ah, pues yo voy a de esto, que voy también a matricularme si quieres. Te llevo y luego subimos juntos. Él iba en coche. Yo estaba esperando al autobús y me fui con él. Y me contó, iba a estudiar sociología. Que yo no tenía, no había ido en mi vida, aquello de sociología. Te estoy hablando del año 80, 81, por ahí. Vale. Yo no había oído en la vida lo de sociología. Bueno, me contó y no me sonó mal. Total, que fui a yo, cogí la matrícula, los papeles de la matrícula, y cuando fui a casa a comer, le conté a mi padre lo de, no, pues mira, me ha pasado esto, ¿no? Y mi padre me dijo, sociología. ¿Y eso qué es? Tampoco no tenía ni idea. Y yo le conté, pensé, ¿dónde se estudia? Y dije, no, 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 si hay de gusto. Eso a mi padre, yo creo que le encajó más. Total, no sé si fue esa noche o al día siguiente. Oye, joder, que he estado mirando y además he hablado con un americano y para trabajar en una compañía multinacional. Porque es la carrera del futuro. Por lo tanto, pues ahí fui yo, a estudiar sociología, que era la carrera del futuro. Sí, sí. Y yo soy graduado en ciencias políticas y licenciado en sociología. O sea, que además la acabaste, porque te gustó. Sí, 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 la acabé. La verdad es que me gustó y luego con el tiempo dar gracias a aquello, ¿no? Porque al final la sociología es la ciencia que estudia el nombre de la sociedad. Y claro, hoy en día, para todos los temas de liderazgo, hará algo que en su momento estaba hablando de primeros de los ochenta. Eso del liderazgo ni existía, ¿no? Pero bueno, hoy tengo libros de la gente entonces que los le hiciste. Joder, qué suerte tuve. Porque realmente qué suerte tuve que acabé allí por acabar en sociología. Y de ahí yo, mi primer trabajo fue vender fotocopiadoras. ¿Por qué? Yo quería hacer un máster. Y bueno, de hecho, estaba inscrito para hacer un máster. Pero bueno, una serie de circunstancias hicieron que no pudiera realizarlo. Yo entonces me había ido a Londres a aprender inglés y volví a todo correr. A ver si podía arreglar algo. No podía arreglar nada y me puse a buscar trabajo. Como soy inquieto, era algo de marketing. En el anuncio aquello de las páginas Salmón, que venían los domingos, era marketing. Ah, pues marketing, aquí me apunto. Yo era vender fotocopiadoras. Bueno, ¿y por qué no? Total que me puse a vender fotocopiadoras. De ahí me fui a hacer estudios de mercado. Que eso podía tener algo que ver con mi carrera. Y después, bueno, pues vendí vasos de plástico, vendí pollos. O sea, vendí una serie de cosas. ¿Pollos? Pollos, sí, 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 sí. ¿Pollos vivos o pollos ya asados? No, no. Pollos ya sacrificados. Pollos ya sacrificados. Qué bueno. Sí, sí, sí. Ahí estuve también una temporada vendiendo pollos. Y, bueno, me surgió una oportunidad para incorporarme una compañía en una fusión. Había habido una fusión. Por absorción habían comprado una compañía. Y sí, había que integrar las dos. Y me ofrecieron incorporarme un año para el tema de integración de culturas. Esto sí que era de sociología. Eso me interesaba mucho, a pesar de que era un trabajo solo de un año. Bueno, pues 15 años después ya estaba ahí de director financiero. En una compañía multinacional. Director financiero, sí, sí, sí. Una compañía multinacional de un grupo químico importante, de total, de la propiedad francesa. Y, pues, una cosa llevó a la otra. Pues, como el del chiste de la ambulancia, una cosa llevó a la otra. Y estaba yo de director financiero. Y es cuando yo, Santiago, tienes 45 años. Te quedan 25 para zubilarte. Qué puñetas hace un tío que es sociólogo que lo que le gusta es vender de director financiero en una compañía de estas. Habíamos implantado SAP, había estado director de proyectos. O sea, todo aquello ya estaba rodado. Ya me estaban diciendo, chaval, que te vas a tener que ir a Berlín. Con cinco hijos que tengo, no me llamaba mucho la atención. Así que decidí salir y poner por mi cuenta. Y eso es un poco la trayectoria, eso, hasta finales del ocho, que fue cuando tomé aquella decisión. Me encanta. Qué curioso. Nunca había conocido a un sociólogo. Primera vez, la verdad. Y, claro, es un estudio complejo de la sociedad, ¿no? Sí, claro, al final es... Pero de la sociedad, o sea, a nivel global, o sea, eres, por decirlo así, te puedes especializar en sociedades orientales, sociedad europea, no sé, como lo desconozco. Bueno, dentro, ahora no sé cómo está, porque claro, en su momento, cuando yo estudié, en España había tres facultades. Estaba la Universidad de Osto, estaba la Universidad Pontificia de Salamanca, porque estaba en Madrid, y estaba la Complutense. No había más que esas tres facultades. Nos licenciábamos, en Deusto nos licenciábamos unos 50 al año, en la Pontificia de Salamanca, 20 o una cosa así, y en la Complu, 200. O sea, nos licenciábamos 250, 270. Bueno, pues cuando yo acabé, uno o dos años después, la Universidad del País Vasco montó una facultad de Sociología y emitió 600 el primer año. ¡Guau! Y no meten a nadie en la cárcel, literal. O sea, todo es un cachoteo. Y lo que existía en su momento en la Universidad de Osto, había tres ramas. Que era Sociología Política, para dedicarse a la parte de la política, Sociología Urbana, que tiene mucho que ver con la concepción de las ciudades y las relaciones dentro de los barrios, y lo que hice yo, que era Sociología Industrial, orientada a la empresa. Y yo lo que hice fue Sociología Industrial, que era lo mismo de los 50, creo que éramos 6 en Sociología Política, 3, y 40 en Sociología Urbana, algo así, de ese orden. Bueno, ya fuiste filtrando y dijiste, bueno, aquí hay oportunidad, y mira tú. Pero luego, la venta, ¿descubriste que te apasionaba el mundo de la venta? Bueno, que se me daba bien, la verdad que se me daba bien, disfrutaba relacionándome con personas y tenía buenos resultados, ¿no? Con lo cual, ¿pero por qué? Pues como que la mayoría de vendedores llegamos a ellos, pues un buen día te encuentras allí, tienes buenos resultados, y ya sabes que lo que te gusta habitualmente, o sea, lo que tienes buenos resultados te gusta. Con lo cual, bueno, pues vas desarrollándote, te vas formando. Tuve suerte que me incorporé a una compañía multinacional, porque yo hablaba un buen inglés, que entonces no era tan normal, pero bueno, me incorporé a una compañía multinacional, que nos formaron muy bien, y eso, la verdad, que es una gran suerte. Al final tienes suerte a lo largo de mi vida, o sea, me ha tocado estudiar un área de sociología que es bastante transversal, muy multidisciplinar, que te ayuda en muchos aspectos, y luego encima recaí en una compañía que me formó adecuadamente, y me hizo ver desde el principio la venta como un proceso global, ¿no? Que eso es muy importante, que habitualmente a las personas no se les enseña, y ven cachitos y van cogiendo de aquí y de allí y hacen una componenda que no son más que parches. Yo tuve la inmensa suerte que me formaron bien, entonces eso ayuda a que te centres y veas el proceso. En esto que estás hablando de la formación, ¿cuánto consideras que una persona debe formar, o sea, cuán importante es la formación en una persona a la hora de desarrollar su trabajo? Total y absolutamente, o sea, es que al final, mira, los resultados que consigues dependen de dos cosas, fundamentalmente. Uno, de lo que hagas, porque si no haces nada, no haces nada. Y otro, de la capacidad que tengas en el momento que realices. Entonces, claro, si tú quieres obtener mejores resultados, tienes dos opciones. O haces más, o mejor es tu capacidad. Es decir, eres mejor como persona y como profesional. Y ahí que está el conocimiento, pero no solo el conocimiento, está la habilidad, que la habilidad es el conocimiento aplicado. Es decir, cómo aplicas ese conocimiento, cómo lo adquieres, cómo lo interiorizas, cómo lo pules, cómo lo mejoras. Pero claro, si no tienes conocimiento teórico, puedes trabajar como un animal y hacerlo mal. Eso muchas veces se ve. Es que tengo 20 años de experiencia. Y dices, uj, sí, tío, tienes 20 años de experiencia haciéndolo mal. A ver ahora quién te endereza. Porque no adquiriste los conocimientos teóricos adecuados. Entonces, pues eso es muy importante la parte de conocimiento. Además, hoy en día, el mundo cambia a una velocidad. A ver, tío, más vale que estés en el mundo porque es que en 10 años estás obsoleto. ¿Y qué sucede? Que alguien con quizá menos formación, menos conocimiento en teoría y menos experiencia obtiene mucho más que tú porque está actualizado y tú no. Claro. Claro, pero a ver si estás de acuerdo. Tú que has vivido desde los 80 hasta ahora, evidentemente has pasado por todas las etapas, desde no haber móviles, el fax, ordenadores, ahora e-mails, ahora la IA. Claro, ¿cómo ves todos esos avances de formación? Porque mucha gente veo que se forma, se forma, se forma, pero no actúa, no actúa, no actúa. Entonces, ¿qué importancia le da? Porque está el síndrome del sabio, ¿no? De que quiere saber, 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 pero no hace nada con todo lo que sabe. Si no hace nada, no vale para nada. Es decir, quien nada hace, nadie obtiene. Pero es que eso es evidente, ¿no? Y muchas veces siempre estamos esperándonos a saber algo más para actuar. No, tío, actúa. Haz cosas, luego pulelas, mejorarlas. Equivócate, que te tienes que equivocar. Pero actúa, pero realiza. Pero es que además, como dices tú, yo he visto todo eso. Yo cuando empecé a trabajar, no existía internet. Internet en España es del año... Infobía creo que sale en el año 94, 95. Yo ya era usuario en aquella época, pero siempre la tecnología me ha gustado. Yo era usuario de Infobía, pero en el año 95 no existía internet. El PAX, yo vendí de los primeros PAX. O sea, mi primera escuela vendía fotocopiedad y Telefax en el año 88, no quiero recordar, 87. Ya no me acuerdo exactamente cuándo fue. O sea, yo vendía los PAX. Yo he vivido la vida sin PAX y con PAX. O sea, es que... Pero el teléfono móvil, aquí tenemos el cacharrejo que, claro, que no había teléfonos móviles. O sea, cuando salían los técnicos que iban de ruta, ibas llamando a los clientes. ¡Ah, pasa por allí! No pasa, pues cuando hayas que me llame. Por teléfono fijo para mandarle otro aviso que no habíamos recogido. No existían los móviles. Y los móviles luego existieron, pero no existían los móviles de pantalla táctil. No podías tener internet en el móvil hasta el año 2007. Es que todo eso no nos damos cuenta de lo que hemos ido interiorizando, de lo que hemos ido desarrollando las personas. Es que, claro, y hemos ido adquiriendo algunos, unas capacidades, otros, otros, y otros ninguna. Entonces, el que no tiene ninguna, pues está fuera de juego. Y hoy en día ya no se incorpora. Claro, no, no. Está claro que aquí, y bueno, y más ahora, que todo se revoluciona cada... Mira, con la llegada de la inteligencia artificial, que llegó hace ya... Pues fíjate, ya hace más de un año, ¿eh? Y cómo pasa el tiempo y va evolucionando. Ahora se ha estancado un poco, pero la ves importante en todo el tema empresarial o son muy gracios las grandes empresas a utilizarla. No sé si son graciosos o no, pero vamos, no les va a quedar más remedio. Bueno, ya la estaban utilizando. Lo que pasa es que ahora lo que tenemos desde hace un año es ya GPT, OpenIA. Pero eso es lo que tenemos desde hace un año, pero la inteligencia artificial se ha utilizado siempre, ¿no? Y ahora lo que se está es revolucionando unas velocidades de vértigo, pero es que no les queda más remedio, es que es una auténtica pasada. O sea, las empresas de servicio, el que no esté trabajando hoy, hoy, con IA, está muerto. Y no lo sabe. El problema es eso, es que está muerto y no lo sabe. Porque la revolución es impresionante cómo avanza y las horas que te pueden ayudar y realmente el asistan que es, es impresionante. Y todo esto va a llegar, por supuesto, a las empresas que no sean de servicios, a las empresas que vendan productos, que vendan... Es que lo que te facilita la información, el conocimiento, la velocidad de datos que te está dando, no tiene nada que ver. O sea, esto es algo... Mira, yo hace... Soy de sociólogo y esas cosas me gustan. Yo leí que además son de estos artículos que llegas, rebotado por internet, no sé muy bien dónde, me quedé con el concepto, pero no apunté la dirección web y lo he buscado y no lo he vuelto a encontrar. Un artículo en inglés, bien escrito, bien estructurado, largo, en que él decía que para el año entre 2025 y 2030 iba a haber una revolución. Y el autor iba explicando las revoluciones a lo largo de la historia como todas vienen habitualmente de un invento, un invento de un desarrollo. Yo lo que recuerdo era... Empezaba con la imprenta, hablaba de antes, era algún otro artilugio previo. Pero bueno, yo recuerdo la imprenta, la máquina de vapor de mal, la luz eléctrica, va haciendo y va diciendo la evolución que va teniendo y cuándo se implementan en la sociedad. El tiempo que tarda desde que la imprenta surge, la Gutenberg, hasta que es de uso común. La máquina de vapor desde que usa hasta que es de uso común. La luz eléctrica desde que realmente se inventa hasta que es de uso común. Entonces, él establece el marco, la línea de separación en el PC. Bueno, en PC o en... Vale. Hablaba de los dados de sobremesa y él habla de la pugna entre Bill Gates y Steve Jobs por hacerse con ese hueco. Y entonces, el de ahí va extrapolando y dice que toca entre el año 2025 y 2030 una revolución. Dice, no tengo ni idea qué es, pero en el año 2025 y 2030 hay una revolución y una revolución significa un cambio drástico y radical. Pues mira, yo creo que es la inteligencia artificial. Claro, bueno, mucho se habla de todo esto, pero a raíz de todo el tema de la IA que está, puedes usarla para hacer el bien o para hacer el mal con todas las fake news, vídeos generados por IA de modelos, cantantes, etcétera, etcétera. ¿tú crees que cada vez tiene mucho más peso la autoridad de la persona? Lo va a tener, yo creo que lo va a tener porque al final la IA es una herramienta, es un asistente y ellos mismos se definen como asistente, eso es lo que ellos están buscando, pero claro, alguien va a tener que manejarla, alguien va a tener que programarla, la inteligencia artificial que ya lo que el chat GPT vale de poco si no haces una pregunta adecuada, es decir, si tú haces una pregunta genérica que obtienes una respuesta genérica, si todos utilizamos la IA que vamos a ser todos iguales, cuando somos todos iguales ¿en qué competimos? En precio, es que no hay otra, entonces claro, si tú quieres ser diferente ¿qué tienes que hacer? Preguntas inteligentes y para eso se requiere conocimiento, se requiere conocimiento, se requiere experiencia y se requiere saber qué es lo que buscas para poderte diferenciar y aportar algo y luego una vez además con esa respuesta modificarla para que sea a tu medida y a lo que tú necesites, decir, la IA va a ser un ayudante y un ayudante que te va a ayudar a hacer las cosas mucho más rápido, pero va de momento a día de hoy vamos a necesitar una persona por detrás, mañana, no tengo ni idea de lo que pasa mañana, pero hoy en día todavía ese trato humano y esa respuesta inmediata y ese sentir, esa empatía, ese darte cuenta de con quién estás hablando, creo que todavía eso va a estar en nuestra sociedad durante tiempo, en un momento, no lo sé. Bueno, pero claro, yo me refiero también un poco a eso, a la autoridad de marca, de la persona, del trato humano, que yo también estoy un poco de acuerdo que creo que va a tener mucha relevancia, porque hay gente que si no está en las nuevas tendencias está muerto, pero aún así tiene la visión arcaica de, no sé, donde haya un buen apretón de manos para cerrar un trato, a lo mejor es mucho mejor que un email donde firmas con una firma electrónica, por ponerte el ejemplo. Está claro que preferimos tratar con personas, la mayoría de las veces, por lo menos para aquellos aspectos que nos importan preferimos tratar con personas, porque hoy en día, no sé si hoy en día y si no en seis meses, me da igual en un año, no necesitaríamos un médico, tú le cuentas a la inteligencia y te dan la respuesta mejor que la del médico seguro, pero tú que crees que vamos a creer un médico o no, hoy en día no haría falta un conductor en el tren, no haría falta un piloto en un avión, tú crees que montaríamos en un avión sin piloto, yo no, y mira que he visto ya en China o Japón que ya han probado con pilotos con IA, yo no me subo ni loco de momento, pero por eso te digo que el que esté esa persona que casi lo mejor es que no toque nada que la haga la máquina pero queremos que esté esa persona y vamos a querer cerrar el trato con una persona no con una máquina que habrá de todo y cosas que no nos importen pues como hoy en día en Amazon que compramos coño, lo que no nos importa lo que nos importa si es muy estándar si es un iPhone ya sabe lo que es un iPhone pues vale, lo compras pero todo aquello que requiera un cierto asesoramiento todo aquello que requiera un trato personal todo aquello que requieras un poco de mimo y cariño aquí no te dan mimo y cariño y te dan otras cosas pero mimo y cariño no, mimo y cariño te lo pueden dar las personas con lo cual si vas a querer estar con esa persona esa autoridad esa realmente esa relación humana que somos humanos que los humanos somos seres sociales por naturaleza es que si no nos sobreviviríamos eso es verdad que el hombre es un ser social por naturaleza no me acuerdo quién lo dijo ¿Sócrates? algo no me acuerdo el hombre politicón o algo así me parece no me acuerdo el politicón es Aristóteles Aristóteles vale Aristóteles estaba ahí no sé si es así es que no podemos sobrevivir fuera de la sociedad que sí que habrá alguno que sí hasta el día que enferma el día que enferma se muere y los hombres y las mujeres enfermamos y nos morimos por lo cual somos conscientes de que necesitamos al resto para poder sobrevivir bueno hablemos de sociedades y hablemos de liderazgo ¿no? ¿cómo te empiezas a formar un poco el liderazgo que supongo que será el liderazgo empresarial ¿no? bueno al final el liderazgo tú ten en cuenta que en todo grupo existe liderazgo siempre porque es que además las personas estamos dispuestas a ceder nuestra nuestra libertad por nuestra seguridad y desde que somos humanos y antes porque cualquier animal tú ves en cualquier en cualquier sociedad animal ves que siempre hay alguien que es un individuo dominante y es el que a los demás respetan pero absolutamente en todos los animales existe o sea el liderazgo no es algo que alguien haya inventado sea humano o no está en la propia naturaleza siempre hay alguien al que al que seguimos somos gregarios somos seres sociales por naturaleza pero también somos gregarios por naturaleza en los momentos de incertidumbre necesitamos una guía necesitamos un foco necesitamos una orientación a alguien a quien mira entonces bueno esas son las personas que lideran claro pero el liderazgo no es absoluto habrá algunas personas excepcionales que sean líderes para todos pero habitualmente en nuestro entorno si estamos hablando de negocios tenemos una persona referente si estamos hablando de humanidad tenemos otra persona referente si estamos hablando de simpatía tenemos otra persona diferente es decir cada uno es líder dentro de los ámbitos que realiza y dentro de la empresa mismo existen diferentes líderes y existen diferentes situaciones porque el liderazgo es situacional depende de las acciones de la persona no puedes tratar a todo el mundo igual porque no todo el mundo necesita lo mismo no todo el mundo entiende lo mismo el líder tiene que ser capaz de adaptarse a lo que está viviendo y ver qué es lo necesario en esa situación y es un tema de adquirir conocimiento y practicarlo y practicarlo y equivocarse y practicarlo y equivocarse y saber que vas a fallar muchísimas veces porque es que el que tiene delante no sabe ni lo que quiere cómo lo vas a saber tú lo que quiere porque además a la gente no hay que darle lo que quiere hay que darle lo que necesita que suele ser muy diferente y entonces ¿cuáles serían las características que debe tener un buen líder? depende ¿para qué? porque claro la pregunta es ¿para qué es buen líder? se lidera igual por ejemplo tú imagínate no hace mucho hemos tenido un terremoto en Turquía se lidera igual ser el líder de un equipo de rescate en el terremoto de Turquía para llevar un cohete ahora a SpaceX a Marte el líder seguramente sea diferente y si eres el director creativo de Pixar o de Apple seguramente sea otro diferente y si eres una debe haber alguna característica común que tengan todos ¿no? o no o sea por ejemplo hablemos de líder empresarial por ejemplo un jefe un jefe tú que te dedicas al mundo de las ventas un jefe de equipo de ventas por ejemplo un líder de equipo de ventas pero todo depende ¿necesitas resultados inmediatos o no necesitas resultados inmediatos? ¿qué tipo de equipo tiene? ¿qué tipo de actividad tiene que realizar? porque tú ten en cuenta que dentro de la función de liderazgo hay muchos por un lado la función de visión de ser capaz de conducir a los demás hacia un lugar donde quieran estar ahí necesitas un tipo de liderazgo diferente cuando necesitas conseguir resultados porque necesitas conseguir resultados inmediatamente porque no nos morimos si no facturamos 100 para el mes que viene no pagamos nóminas el tipo de liderazgo es diferente el líder es consciente de la situación y tiene que tener capacidad de adaptación capacidad de adaptación a lo que sucede y aquello en lo que no tiene capacidad de adaptación porque no es lo suyo tiene que apoyarse en alguien cercano que lo tenga fundamentalmente el líder lo que tiene que hacer es consciente de lo que está sucediendo tiene que estar viendo lo que está pasando tiene que tener una buena inteligencia emocional tanto intrapersonal la relación consigo mismo como interpersonal relación con otros porque si tú no te lideras a ti mismo nadie va a dejar que les lideres entonces tienes que ser una persona que realmente tengas una alta voluntad una alta fuerza de voluntad que la fuerza de voluntad no es más que el triunfo de lo que tiene que ser hecho sobre lo que te parecería hacer que no me dirás por qué no coinciden entonces claro pero ese es el triunfo de la razón es decir lo que tiene que ser ese hecho es esto a mí me apetecería tumbarme a ver la tele ya ya ahora toca curar el que es capaz de dominar lo que tiene que ser hecho sobre lo que le apetece hacer es cuando empieza a liderarse primero a sí mismo y luego al resto porque el liderazgo es ejemplo no es lo que dices es lo que haces bueno o sea que efectivamente bueno ya hemos sacado varias cosas en común que tiene que ser empatía inteligencia dominarse a sí mismo conocerse a sí mismo liderarse a sí mismo o sea tiene un trabajo interno muy fuerte ¿no? muy fuerte muy fuerte esa para mí es la primera base estadísticamente dicen que el 70% de las personas van por la vida sin ningún sin nada sencillamente se levanta y hacen lo que tocan y además fundamentamente lo que le dicen que tiene que hacer punto es lo que el 70% y a partir de ahí es cuando empieza el proceso de liderazgo primero a sí mismo es que quiero es que no nos hemos planteado nunca qué quieres tú qué quieres dentro de cinco años dónde quieres estar porque en función de dónde quieras estar tendrás que hacer unas cosas u otras tendrás que aprender unas cosas u otras tendrás que relacionarte con unas personas u otras entonces lo primero define dónde quieres estar y a partir de ahí qué actividades tienes que hacer en qué tienes que mejorar y con qué tienes que relacionar y empieza a hacerlo una vez que tú eso lo tienes claro y empiezas a dar pasos tienes que terminar las relaciones uno a uno cómo convenzo a una persona cómo persuado a una persona cómo consigo ilusionar a una persona para que haga cosas cómo consigo que esta persona me diga lo que le sucede para que le pueda ayudar uno a uno luego es ya uno a varios es dirigir un equipo y empiezan a suceder cosas que tú no estás entonces es un proceso que tienes que ir desarrollando poco a poco que no es esto no es ciencia ficción repito que en todos los animales existe y desde que el hombre es hombre el liderazgo existe y el liderazgo se ha estudiado ahí decías Aristóteles con el politicón todo eso está muy estudiado si es que la naturaleza humana es la misma desde hace 300.000 años efectivamente en eso en eso la gente yo creo que no es consciente cuando el marketing ahora esto todo pero vamos a ver si es que el cerebro humano lleva siendo así 2.000 años mañana no va a cambiar hay una serie de cosas que tenemos grabado a fuego en nuestro cerebro que son toda la parte de sesgos cognitivos es que si no no podríamos tomar decisiones nuestro cerebro no podría o sea o se basa ya en juicios previos o estar utilizando permanentemente el razocinio te agota con lo cual ¿qué haces? tirar de todos los sesgos y todos los recuerdos que tiene que le has educado a tu cerebro para que lo realice entonces al final el liderazgo no es más que darse cuenta de lo que está sucediendo y actuar en consecuencia y tener una serie de herramientas que te permitan poder tener unas conversaciones más adecuadas con la persona con la que estás punto pero es que es igual que la venta es unificar todo pero ahora hemos hablado de cómo debe ser un buen líder y qué tipos de liderazgo porque yo siempre he oído hablar del liderazgo natural porque hay personas que son en sí mismas son líderes naturales pero por lo que estabas diciendo hay un montón de tipos de líder yo discrepo bastante con lo del liderazgo natural sí pues mira pues habla argumentalo que tú eres el experto porque yo siempre cuando yo era maestro discrepo mucho porque yo cuando yo cuando he sido maestro en la clase siempre ves al típico líder o sea al que destaca al que dice vamos aquí toda la media clase quiere el que si haces las votaciones de delegado no hace nada y todo el mundo quiere que esa persona sea el delegado entonces yo lo considero un líder natural entonces ¿en qué discrepas tú? ¿en qué circunstancias? ¿en qué circunstancias es un líder natural? porque es un líder natural en esa circunstancia que está en una clase de niños de 10, 12, 14 años que ellos están le admiran o le siguen por algo en concreto ¿qué hace? ¿qué es? no sé pues es el que mejor juega al fútbol el que reparte las bufetadas más grandes no lo sé pero hay algo que es por lo que le siguen pero eso quizá dentro de 8 años ya no valga y ese que era líder natural con 10 años con 18 no lo es pero a lo mejor es claro pero puede ser que sea natural y de repente a través de la formación vaya desarrollando otras otras capacidades para seguir siendo un líder sí claro es que las capacidades las tienes que desarrollar y las puedes desarrollar pero tú ten en cuenta que las personas por naturaleza son líderes en una circunstancia concreta y determinada pero en el mundo tiene muchas circunstancias concretas es decir ese líder que muchas veces toma decisiones muy rápidas y exige que se hagan las cosas hay veces que tú le sigues porque es necesario pero ¿qué sucede cuando ya la supervivencia no está en juego? que no le haces caso no le sigues y que empieza a crear empieza a crear mal ambiente en la organización si estamos hablando de una empresa muchas veces en una empresa tú tienes que poner un líder autoritario porque hay que tomar decisiones rápidas y además decisiones impopulares el tío las toma sin pestañear y mueve a la gente a sobrevivir y además todos lo aceptamos porque es que si no nos morimos pero cuando ya la supervivencia no está en juego eso ya no nos gusta ahora nos gusta participar nos gusta la autonomía nos gusta que nos dejen descansar de vez en cuando digamos el tío si te sigue que es exigente eh campeón espera para para eso digo que es que lo del liderazgo natural que es cierto como todo que hay una serie de habilidades que podemos tener de manera natural que nos ayudan a ir más rápido o a llegar más lejos pero todos tenemos todos las personas normales tenemos capacidad de liderar pero tenemos que saber en qué aspecto y hay una serie de habilidades que indudablemente es ese carisma de ser capaz de transmitir lo que tú haces y de venderte a ti mismo bien vale eso es una habilidad que puedes tenerla y te va a ayudar a hacerlo más rápido esto es como los niños y tú has visto que un niño que tiene un desarrollo físico prematuro pero resulta que es un jugador de fútbol o de balonmano o de baloncesto extraordinario con 12 años pero cuando eso es igual porque ya con 16 ya el resto tiene el mismo desarrollo físico desaparece del mapa ya no sobresale ¿por qué? porque realmente lo estaba basando en una característica que era temporal y en muchas ocasiones con el liderazgo pasa lo mismo ¿qué tenemos que hacer? aprender a manejar relaciones con personas a gestionar las relaciones con personas a gestionar a nosotros mismos a nuestras emociones a nuestros sentimientos a nuestras actuaciones y luego con las otras personas y esto se aprende se desarrolla y se va perfeccionando claro pero entonces en tu en tu ¿cómo lo iba a decir? en tu momento en el que tú por ejemplo decides emprender solo tú haces formación ¿no? y tú vas a una empresa y formas el liderazgo ¿no? por ejemplo ¿cómo es el proceso ¿cómo es el proceso de formar el liderazgo cuando tú vas a una empresa por ejemplo? ¿cómo es? al final aquí hay varios aspectos tú puedes hacer un proceso con alguien de liderazgo puedes formar a un equipo habitualmente al equipo directivo aquí muchas veces lo que les estás ayudando uno es a que aprendan a definir sus objetivos a que mejoren su fuerza de voluntad a que desarrollen su carisma algo importante carisma es la imagen personal o sea desarrolla tu imagen personal en una serie de aspectos adecuados al equipo al que estés dirigiendo y luego tienes que tener una serie de pautas básicas de relación de cómo convence una persona cómo mantengo una buena relación a una persona y ahora cómo identifico los aspectos para construir un equipo un equipo que quiera trabajar junto un equipo que tenga sentimiento de pertenencia un equipo que esté dispuesto más allá de lo que está realizando que haga más de solamente el mero contrato transaccional que tiene con su empresa que tú haces que trabajas y yo hago que te pago o sea que es lo que sucede muchas veces en las compañías que se implique y eso es lo que les vas ayudando pero en mi caso no es tanto una formación sino es una interactuación es decir qué es lo que te sucede y qué te sucede en tu caso concreto y particular porque la teoría general está muy bien pero ya pero cómo la aplicas en tu caso cómo la aplicas en lo que tú eres porque es que además cada uno somos de nuestra padre y nuestra madre y claro no hay nadie que no hay nadie como yo y tu ex dice gracias a Dios y no hay nadie como tú que no vas a encontrar nadie como yo de eso se trata precisamente de eso se trata y no volver a encontrar otro como tú claro pero hay muchos hay muchos equipos directivos muy perdidos muy perdidos muchísimos equipos directivos muy perdidos porque esto no se enseña en ningún sitio y hay gente que lo ha aprendido a base de prueba de error a base de adentro y a base intuadamente de leer y de formarse y hay gente que no lo ha aprendido nunca y además se piensa que lo está haciendo estupendamente bien porque mira tú cuando eres niño con dos años aprendes que si haces caso a lo que dice tu padre las cosas te van mejor que si no haces caso a lo que dice tu padre o tu madre me da igual entonces llegas a la escuela con seis años bueno ahora antes llegas a la escuela y si haces lo que dice el maestro te va mejor que si no le haces caso a lo que dice el maestro entonces ahí vas al instituto y ahí es el profesor le haces caso al profesor o no vas a la universidad y tú si vas haciendo caso a la autoridad pertinente te va mejor que si no le haces caso entonces tú llegas a la empresa y si le haces caso al jefe te va mejor que si no le haces caso al jefe entonces un buen día a ti te hacen jefe ¿y qué pretendes? que los demás tengan caso porque es lo que has aprendido siempre y eso es lo que hemos seguido haciendo aprendemos por repetición entonces eso es lo que hemos seguido haciendo siempre y es lo que pretendemos claro eso hace muchos años con sociedades jerárquicas en donde el conocimiento era fuente de poder porque siempre se ha dicho que el conocimiento era poder ¿por qué? porque el conocimiento era muy difícil hoy en día el conocimiento es público gratuito en internet y a golpe de clic tienes todo el conocimiento del mundo las circunstancias se han cambiado hoy en día ya las sociedades y las empresas no pueden ser jerárquicas no pueden basarse solamente en el conocimiento tienen que basarse en otros aspectos hoy en día pero toda la generación más joven ya están pidiendo capacidad de relación están pidiendo que se les tome en cuenta están pidiendo que realmente se les incentive a realizar están pidiendo poder progresar están pidiendo vivir mejor eso es lo que están pidiendo si no eres capaz de darte cuenta y adaptarte a esas circunstancias ¿cómo te van a seguir? el liderazgo para definiciones alguien te sigue porque si no ¿qué lidereras? si no hay nadie detrás está claro y entonces bueno y entonces tú cuando estabas hablando ahí de cómo conectar con las personas y demás eso tiene que ver un poco con la persuasión ¿no? y cómo cómo la defines tú la persuasión cómo cómo es tu definición de persuasión para mí persuadir es ayudar a una persona a que haga una acción en su propio beneficio que no hubiera realizado si tú no hubieras intervenido ¿vale? eso es persuadir pero aquí hay una serie de cosas importantes uno que haga una acción si no hay acción no hay persuasión dos en su propio beneficio si no es en su propio beneficio será manipulación no persuasión y que no hubiera hecho si tú no hubieras intervenido es decir tú tienes que aportar algo para mí eso es la persuasión y la persuasión es básica en esta vida para liderar para vender y en cualquier aspecto estamos intentando persuadir siempre no siempre lo hacemos de manera correcta pero estamos intentando persuadir a nuestra pareja estamos intentando persuadir a nuestros hijos a nuestro jefe a nuestro compañero de trabajo estamos siempre intentando persuadir nos gusta salirnos con la nuestra es que nuestro cerebro es como nuestra pareja quiere salirse con la suya siempre y nosotros también pero ahí ahí hay unas líneas muy finas porque yo tú estás diciendo más o menos que persuasión y convencer es lo mismo no no claro es que por ejemplo has dicho persuadir a mi pareja yo por ejemplo yo no creo que la persuada yo creo que la convenzo de oye vamos a cenar a tal sitio no pero yo quiero esto no pero mejor vamos al otro y demás ahí el beneficio es para mí porque yo quería ir a ese sitio pero tampoco la estoy manipulando ¿no? no vamos a todo mira se me ha ido una parte en la definición que haga por propia voluntad vale y sin coerción pues claro yo puedo hacer por propia voluntad pero porque estoy coercionado ¿no has dicho? claro es que si no hago me cascas era lo que hacíamos cuando yo era joven que si no hacías casas al maestro te cascaba con lo cual hacías y hacía de propia voluntad lo hacía voluntariamente sí voluntariamente sí porque prefería hacer eso que me dieran claro entonces la diferencia es ¿está en su propio beneficio o no está en su propio beneficio? si es en su propio beneficio no hay manipulación alguna la manipulación se da cuando dices medias verdades o dices mentiras y le haces que realice una acción que solo te beneficie a ti eso es manipular y efectivamente hay una línea muy fina dices convencer no porque convencer tú lo que estás haciendo es hablar a la parte lógica del cerebro el cerebro tiene tres funciones que es la función de supervivencia la función de emoción y la función lógica de razocinio el convencer solamente hablas a la parte lógica y las decisiones no las toma la parte lógica las decisiones no las toma la parte emocional las justifica con la lógica es decir pero si debes convencer convencer es necesario para persuadir es condición necesaria pero no es suficiente tú tienes que hacer algo más y que tienes que hacer algo más es emocionar si yo no te emociono emoción emóvere mover a la acción no haces y decía persuadir es conseguir que alguien haga algo si no hace creo que en España todas las personas que fuman están convencidas de que fumar el malo para su salud fuman no les lleva a moverse ¿cuándo dejan de fumar? cuando el médico dice macho seis meses te quedan ¿cómo no dejas de fumar? ya entonces dejan de fumar porque hay una emoción mucho más fuerte que lo que es la apetencia por realizarlo y bueno dentro de la percepción para mí tres partes fundamentales uno es la influencia si tú no influyes no vas a convencer y si no convences no vas a llevar a la acción con lo cual lo primero es la influencia ¿a quién dejamos que nos influya? alguien al que tenemos respeto en el tema que estamos tratando por eso es importante el carisma y la imagen personal porque yo me tengo que ganar la imagen personal de que soy confiable y tengo conocimiento autoridad que la autoridad claro no entendía desde el sentido del poder distinguían perfectamente los latinos los romanos ellos hablaban de autoritas y potestas la potesta iba con el cargo si estamos hablando por ejemplo de aspecto empresarial es decir tú tienes un cargo y te dan poder pero la autoridad te la ganas tú como persona y hay personas que tienen autoridad independientemente de que tengan cargo o no y la potesta se va con el cargo la autoridad va con la persona entonces la influencia se gana con la autoridad con lo que tú eres con lo que tú eres con lo que tú sabes con lo que tú transmites y hay personas a las que dejamos que nos influyan y personas que no dejamos que nos influyan y todos si estamos hablando de políticos diga uno que dice esto yo le creo a pies juntillas y si el otro dice otra cosa no le creo para nada a las palacias a tómine de la persona pues nosotros tenemos que ganarnos la capacidad de influir en las personas con las que nos relacionamos y lo ganamos eso desde lo que somos influimos desde lo que somos no desde lo que decimos desde lo que decimos podemos convencer y luego está toda la parte de argumentar el argumento lógico lo mismo que nos remitimos a Aristóteles la parte de la argumentación lógica de cómo expongo cómo digo mi opinión cómo expongo el argumento y en qué lo baso y en qué criterio me estoy basando todo eso que nadie nos ha enseñado a hacerlo adecuadamente y luego viene la parte de emocionar de mover la acción de las seis emociones básicas que tenemos las personas qué emoción estás tocando para que realmente la persona haga no solamente que se quede convencida que haga le tienes que ayudar a que realice porque repetimos es en su propio beneficio entonces la persuasión es la base para liderar y para vender por eso el señor dice tú trabajas persuasión claro que me llego a temas de liderazgo y venta es que para mí es la habilidad básica que todos nos quieren desarrollar y te darás cuenta muchas veces que estás con alguien no sabes cómo no solamente te ha convencido sino que te ha llevado a actuar que lo que vale es que te ha llevado a actuar porque si no decías tú antes claro sabe mucho pero no hace le falta alguien que le ilusione que le motive que le empuje que esté con él y cuando digo motivar no es tener ganas porque estar motivado no es tener ganas estar motivado es tener motivos porque yo a pesar de que no tengo si tengo motivos a pesar de que no tenga ganas lo hago no no está claro y en todo el tema de la persuasión y más que a mí esto me encanta cuál crees y antes hemos hablado de los sesgos cuál crees que son los sesgos cognitivos más potentes así un top 5 top 3 que digas a la hora de ventas que sesgos consideras que son muy importantes para tocar y conseguir la venta bueno todo es relativo depende al final cada persona lo movemos por aspectos diferentes todos tenemos una serie de motivadores básicos que son distintos hay a quien le mueve el poder que le mueve el resultado y hay personas a las que eso le mueve cero le mueve mucho más ayudar a otros entonces claro que tengo que ayudar mucho más la parte de ayuda a otros y hay gente que por ellos mismos no harían nada pero por otros dan la vida entonces y hay otros que es todo lo contrario hay gente que le mueve las experiencias y hay gente a la que le mueve la seguridad entonces claro primero lo que tengo que saber es qué es lo que le mueve a la persona que tengo delante que si es la primera vez que interactúo con ella es muy complicado saberlo si ya tengo relación por ejemplo cuando estamos hablando de liderar algo a tu equipo le conoces lo primero que tienes que saber cuál es el motivador de cada persona de tu equipo porque vas a tener que tocar emociones diferentes si tú estás hablando por ejemplo de copywriting que es la parte más importante la parte de investigación ¿por qué? porque es donde vas a ver cuál es la emoción predominante en tu público objetivo cuál es su emoción predominante que es realmente lo que le va a llevar a actuar sobre eso voy a trabajar porque luego tendré que montar todo el argumento sobre ello y cuando digo argumento hablo lógico hablo la parte de convencimiento y que voy a tener que trabajar mi imagen personal para que me hagan caso porque si no es que ni empezamos la partida entonces cualquiera cualquiera que escriba para vender la parte de escritura persuasiva claro tiene que trabajar muy bien la imagen suya o de su cliente eso es fundamental porque es que si no juega en su contra tiene que conocer los argumentos que van a hacer que la otra persona se convenza es decir quién es el que habla que la otra persona le va a hacer caso y quién es el que le habla que la otra persona no le va a hacer caso y por último tocar la emoción y por eso la parte de investigación es tan importante porque si no si no hago eso bien olvídate de todo lo demás puedes acertar por azar pues vale puedes acertar por azar pero yo por ejemplo cuando utilizas un poco la escasez eso siempre suele funcionar por ejemplo es algo que es un motivador de compra a veces o una tensión ahí que dices ostras es que solo quedan X unidades la gente tiende a a esa parte emocional se salta la razón y dice no no es que como no lo pille se acaba por ejemplo eso es bueno el amigo Cialdini los siete principios de persuasión pues son bastante claros hay bastantes más pero bueno los siete de Cialdini son muy claros la escasez es uno de ellos la simpatía es otro de ellos la simpatía o la cercanía que dice todos esos son principios de persuasión que son básicos y que tenemos que utilizar cuando queremos mover a la gente a la acción porque si hay más pues ya si eso mañana me muevo porque somos perezosos por naturaleza con lo cual ya lo haré mañana ahora como dices tú es que quedan pocos pues acabo de decir acabo de nombrar X unidades que yo creo que es un poco como referencia de los que estudiamos estas cosas pero has dicho que hay muchos más principios me puedes decir algunos principios más tú ten en cuenta que yo tengo un curso de persuasión en que hablo de 50 principios 50 50 principios en función de cómo decidimos las personas que decidimos en función de las cosas más variopintas y eso es lo que tienes que dar cuenta de la persona que tiene delante que es lo que le va a mover a la acción una de las cosas es el poder la capacidad de poder es uno de los motivadores y uno de los principios de persuasión más básicos fíjate hay donde lo oía yo creo que en una conferencia lo oía no hace mucho dice que hay tres motivadores básicos en las personas o sea hay tres cosas que le gustan a las personas una es el sexo vale por encima del sexo está el chocolate por encima por encima está el chocolate pero hay otra todavía que está por encima del sexo y del chocolate ¿cuál? tener razón bueno pero al final tenemos que darnos cuenta de esas cosas no que es lo que quiere la persona delante muchas veces quiere tener razón o sea te lo dije es claro cuánto pagaríamos por poderle decir a alguien te lo dije yo creo que por encima de esa sería decir tener razón por encima de tu cuñado eso ya tiene que ser el sumo eso ya sería la de su cuñado que el que tenía rapado eras tú que tenga no razón si no se lo puedo demostrar a mi cuñado ostras claro es que las frases no quiero decirla pero te lo dije o te lo advertí o lo sabía es como que esa duele que bueno duele mucho por eso digo que al final tenemos que ver que es por qué va a tomar la decisión de la otra persona que la otra persona casi siempre va a estar pensando en su propio beneficio es decir ¿qué de lo mío? ¿para mí qué? y es ver cómo se lo transmito el que lo tome el que lo diga el que se mueva porque tú tienes en cuenta que lo más importante es que se mueva la acción que le lleves a hacer algo que le estimules y le incentives a tomar acción porque si no no vale nada lo único que le generas muchas veces es frustración a la otra persona ya 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 está claro madre mía pues hoy y una cosa ahora te voy a preguntar por tu super podcast de liderazgo comercial porque yo me hace gracia cuando yo ves hay muchos estudios que dicen que el 80% de los podcasts no llegan al tercer episodio y desaparecen por la constancia etcétera yo que estoy súper contento que llevo 115 15 o 120 y tantos y tú llevas lo estamos hablando antes 1312 episodios o sea es que me parece una barbaridad como de de que te surgió hacer este podcast el liderazgo comercial como decíamos de las cosas de la vida yo en el año 2009 2010 o 2011 recuerdo que no sé cómo hice y compré y lo sigo teniendo en el en el kindle un libro que se llamaba podcast marketing strategies un libro americano en el que hablaba del podcast que por supuesto ni sabía lo que era aquello pero lo leí me gustó enredí un poco entonces solamente estaba en apple podcast yo tenía un iphone entonces y se me ocurrió grabar 8 10 14 episodios con el móvil pero con el móvil hablando al móvil lo subí a apple podcast y ahí se quedó aquello y no hice más y en el año 17 yo creo que es Ricardo Ramos que tiene el podcast ventas éxito una vez dando con él no sé cómo coincidimos yo creo que me entrevistó y me dice tío joder que haces que no consigo pasar a tu podcast coño que podcast coño joder el podcast que tiene no tengo ningún podcast si joder que además que siempre lo veo en los rankings por encima del mío y no consigo qué hacer joder espera igual te está refiriendo uno efectivamente yo tenía 7 episodios o 14 episodios que hacía 6 años que no les había hecho caso que los escuché y me dio vergüenza con lo cual decidí borrarlos eliminarlos pero dije coño si sin haber hecho nada esto está ahí está por encima de Ricardo que llevaba 50 o 60 episodios y que el tío se le ocurra yo tengo que hacer algo y fue cuando se me ocurrió hacer liderazgo comercial y claro yo soy de Bilbao nacido en el mismo Bilbao y estaba a medias nada uno todos los días claro uno todos los días 1300 son unos cuantos años ya empecé en agosto del 18 en agosto del 18 iba uno de lunes a viernes y he fallado tres días desde desde entonces y además voy prácticamente al día casi algo puedo tener guardado solo charlas y demás pero lo demás voy al día y he fallado dos días que falleció mi padre y luego un día que estuve estuve en urgencias con COVID con lo cual ahí no podía grabarlo porque no tenía grabado pero son tres días que he fallado en casi seis años en cinco años y medio ostras y claro y ahí que píldoras de todo tu conocimiento sí hombre ya al final lo tengo bastante estructurado de lunes a jueves suelen ser unos 20 minutos y los viernes 10 minutos bueno los lunes grabo con Pedro Valladolid que es Escuela para Duños de Negocio y eso grabo con Pedro Valladolid y eso solo tenemos programa grabamos tres o cuatro y lo tenemos programa los martes hablo de ventas y ahí hablo yo solo los miércoles tengo una charla invito a alguien a que venga a charlar por aspectos que le pone a interesar a los oyentes los jueves hablo de liderazgo y los viernes de lo que se me ocurra de sobre todo a lo mejor de actualidad a veces de actualidad otra vez es una pues algo que he leído alguna frase que he leído en algún libro y que la he comentado soy un lector ávido leo bastante bueno ahora menos pero bueno pero leo mucho entonces bueno realmente lo tengo un poco suelen ser siete ocho diez minutos alguna vez me puedo enrollar pero bueno que es un tema libre de lo que efectivamente lo que se me ocurra o meterme en fregados que también me gusta mucho pues ahí yo me acuerdo una vez que me metí en el fregado del taxi el taxi contra el Uber y bueno y alguna vez ostras que opinaste a favor o en contra de uno y otro o no si claro por supuesto yo ya si me meto me meto doy mi opinión procuro no hacerlo porque tú y yo conocemos gente a la que le gusta polarizar a mí no me gusta polarizar porque reconozco que estará muy bien pero bueno como yo valoro otras cosas por encima del resultado decimos hay gente que valora el resultado hay gente que valoramos la relación entonces yo valoro más la relación que el resultado entonces bueno no polarizo pero hay veces que no puedes hay veces que tienes que decir ostras esta tengo que decir ¿no? si 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 esta no me puedo callar luego cuando cuando te agariche te haya para adelante oye si quieres te meto en un jardín ya hablamos de Nadal que ha pasado la verdad que no lo he seguido mucho y me sorprende y no me gusta eso para empezar claro es que yo lo hablé contigo titulares yo solo he leído titulares no he entrado y no sé los motivos pero no me gusta porque me parece que va en contra de lo que estamos buscando pero es que para mí el deporte está absolutamente podrido claro y como se demuestra que está muy podrido mira podríamos hablar del mundial de fútbol de Arabia Saudí que ha sido no sé si el año pasado pero eso es estar un poquito podrido o sea porque es que no sé si eres consciente que en el año 29 los juegos olímpicos de invierno son en Arabia Saudí ah ya 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 en mitad del desierto o sea estamos todos aquí que vamos tenemos que apagar la luz y estar con velas por el tema ecológico y resulta que hacemos los juegos olímpicos de invierno en Arabia Saudí porque tiene pasta entonces todo ese tipo de cosas no me gustan en las sociedades en las que por lo menos son bastante confusos el tema de los derechos humanos el que estemos apoyándolos el que estemos divulgándolos el que estemos no me gusta no me gusta solamente porque tengan dinero personalmente no me gusta entonces por eso tengo que de nada no lo he no he entrado al detalle pero en principio como highlights como titular no me gusta nada y no me gusta nada que sea embajador de Arabia Saudí eso es un poco todo lo que la caída creo que luego estoy equivocado pero en principio por lo que parece es de fuera porque no soy un experto bueno pero también está también está John Rand ¿no? el jugador de golf John Rand que también es español y se ha hecho embajador del golf para Arabia Saudí embajador creo que no no bueno creo que lo mismo que tampoco es embajador pero bueno la han hecho la han hecho también como jugador de la liga de Arabia y que fomente pero eso le pagan le pagan por ir a jugar es un profesional que le pagan por ir a jugar y nos puede parecer bien o mal y podemos yo por ejemplo nunca trabajaría para un fabricante de armas por ejemplo pero bueno cada uno podrá hacerlo y es como los abogados nunca entiendes por qué un abogado defiende al asesino bueno pues es su profesión y él entiende que está por encima de su concepto ético deontológico está el concepto de que la persona tiene derecho a la defensa vale pero bueno el caso de John Ramm entiendo si no es embajador si solamente es un jugador que le pagan es un profesional que le pagan y va allí y te puede parecer bien o mal pero ya ser embajador de marca en un país en el que los derechos humanos no se respetan sobre todo uno los derechos humanos y otro los derechos de las mujeres están absolutamente reprimidos no estoy de acuerdo no me gusta bueno pues ya ya nos hemos metido en el jardín ya tengo tu opinión que coincide con la mía así que me alegro ahora momento no creo que sea bueno no es necesario por quién eres pero siempre viene bien momento spam de valor donde te pueden encontrar libros que tienes miles de libros que hace mentorías auditorías lo que quieras yo mira yo acabo de lanzar un nuevo proyecto porque como decías yo me dedico a a ser mentor de propietarios de empresa y a impartir formación a equipos comerciales fundamentalmente también dices de liderazgo sí pero menos ¿por qué? porque me gusta más pero la gente no está dispuesta a gastarse la pasta en liderazgo y sin ventas entonces bueno también hay que comer pues que hago impartir formación a equipos comerciales y he lanzado ahora una membresía que consiste en mentorías a profesionales profesionales independientes y directivos en los que realizo una mentoría que la grabo en audio y la pongo a disposición para que otros la escuchen porque al final si es que no sucede lo mismo y las problemáticas que tenemos son parecidas entonces el que yo estaba en su momento tuve una membresía que cerré y yo no quería hacer una una membresía de formación eso y hay todo lo que quieras y además no nos vamos a engañar mañana con CGPT cualquiera va a poder hacer una formación bastante buena sin mucho fundamento pero bastante buena y estaba buscando otras cosas yo llevo 15 años he impartido miles de mentorías a profesionales y a y a propietarios de empresa pues lo que voy a hacer es lo que sé que es hacer esas mentorías grabarlas y ponerse a disposición a un precio razonable pues claro una mentoría con un profesional como yo pues cuesta unos cientos de euros yo entiendo muchas veces que para un vendedor para un profesional independiente para la dependencia 300 o 400 euros con una mentoría igual no la rentabilizo si soy el dueño de una empresa grande sí porque nada que haga algo ya lo he amortizado pues pongo a su disposición para que escuchen esas esas mentorías que realizo a otros para que puedan tener su propia mentoría porque lo que voy a hacer es hacer mentorías a los que están dentro de la membresía mi intención es hacer 10 todos los meses sacar 4 o 5 en función de los jueves que haya los jueves pues serán 4 o 5 uno jueves 4 dos meses serán 4 jueves y un mes 5 jueves porque los trimestres tienen 13 semanas todos los trimestres clavadas con lo cual si hay 13 jueves en un trimestre y 52 en un año y y es lo que lo que voy a ir haciendo y eso ese proyecto acaba de salir tengo la verdad que ilusión es un proyecto que además es un proyecto de los que ya en boluda denominaría locomotora no he querido darle una discusión muy grande prefiero que vaya poquito a poco prefiero que vaya creciendo y cogiendo la inercia porque lo que busco es aportar valor yo decía antes uno de mis motivadores es conocimiento y otro de mis motivadores es ayudar yo al final si decidís ser coach si decidís ser mentor es porque quiero ayudar a otros y es lo que pongo a disposición de las personas mi conocimiento del área de ventas de liderazgo de persuasión para ayudarles a que desbloqueen algo que les tenga bloqueados a que tengan alguien con quien contrastar una idea alguien que les diga si está bien o mal que les ayude a preparar una conversación difícil o un algo de ventas que necesiten alguien que les ayude a estructurar su gestión del tiempo bueno y lo único que les pido es pero eso lo voy a grabar en audio no en vídeo en audio y voy a permitir que otros lo escuchen y Santiago es para todo tipo de 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 cargo por decirlo así por ejemplo yo puedo tener una mentoría contigo o tiene que ser cargo directivo no 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 cualquiera de hecho bueno yo en su momento yo tengo una yo tengo una lista de correo en www.santiagotorre.com tengo una lista de correos en la que hay en estos momentos creo que son 2.600 2.800 personas que todos los días reciben un mail porque además del podcast yo todos los días mando un mail y ahí ofrecí oye el que quiera tener una mentoría de media hora conmigo un tema concreto o sea la mentira vamos a ir a algo muy concreto te lo ofrezco porque quiero tener un buffer de mentoría lógicamente cuando arranque la membresía y entonces fue lo que hice y tengo 15 mentorías ahí por ejemplo hay una de cortesía esto está en tumentordenegocio.com hay una de cortesía de una copywriter ¿a ella qué le sucedía? pues ella estaba orientada a un tipo de público y quería cambiar está orientada a un público profesional pequeñito que bueno su capacidad de inversión en eso es limitada y muchas veces pues claro este tipo de profesionales quieren invertir poco y sacar mucho en muy poco tiempo ella quería derivar hacia empresas más grandes que tienen una mayor capacidad de inversión pero claro su miedo es pero no tengo no tengo experiencia no tengo portfolio si fuera un diseñador gráfico ¿no? ¿cómo lo hago yo? que no lo necesitas y de eso la mentoría en concreto la que está de cortesía para que la gente la escuche lo que le pueda valer es eso ayudarle a cómo puede enfrentarse a esa situación y en un mercado nuevo en el que no tiene experiencia y qué puede realizar y si tiene que dar garantías o no y qué tipo de garantías tiene que dar sobre ese trabajo esta semana saldrá la mentoría número uno porque es el de cortesía pero esta semana es alguien que se incorpora este es un vendedor que se incorpora a una empresa en la que en la zona en la que está apenas hay ventas y además en su momento hace unos años su empresa dejó un mal recuerdo y bueno ¿cómo puede hacer? papelón ¿eh? ¿cómo puede hacerlo? para para conseguir reactivar esa esa zona eso comentamos también tengo una persona que tiene un problema dentro de un equipo otra persona ¿cómo se relaciona? hay alguien que pide cómo hacer un plan de negocio hay quien bueno al final son hay quien me pide cómo hacer seguimiento no es que a mí me vienen los clientes me vienen las dificultades mando la propuesta y cri 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 ¿qué hago? me parece muy interesante ¿dónde se puede en santiagotorre.com se encontrará o tiene ahí otro eso lo tengo que redicenar es que esto está recién salido del horno todavía de hoy no ha salido la primera mentoría va a salir el 1 de febrero la primera en tumentordenegocio.com vale tumentordenegocio.com vale vale bueno pues ya cuando salga la de cortesía veré esa de copia la de cortesía ya está esa ya está la de cortesía ya está perfecto pues ahora ahora conforme acabemos la entrevista voy a ella y bueno pues lo tío pero lo que busco es eso que la gente tenga algo donde escucharlo donde decir con eso me pasa o eso me pueda pasar toma nota toma nota apúntatelo porque es que si es que nos suceden llevo 15 años haciendo esto y es que se repite una y otra vez y hay quien me dice no tienes miedo que las las mentorías se repitan digo no porque es que aunque sea la misma problemática la vamos a enfocar de forma diferente porque por ejemplo está Clara que es la chica que está de la mentoría ella tiene una serie de cualidades que la hacen única o sea yo al final lo que le digo es que es lo que te hace única y lo que estoy conversando con ella hasta que ella se da cuenta que tiene algo que la hace único y esto le puede interesar a algún cliente sí a estos clientes bueno vamos a montar sobre eso y cómo le convences y cómo le transmites al cliente y eso que te hace única te interesa y habrá otra persona que tenga otra unicidad la esencia es siempre la misma vamos a buscar qué es lo que te hace diferente del resto y vamos a construir sobre ello es lo que te va a ayudar en la mentoría sí sí pues me parece genial Santiago pues oye vamos a dejar ya la charla de café porque llevamos ya una hora y algo me parece creo que es el podcast más largo de esta temporada que es la cuarta y nada un placer de haberte tenido aquí eh Santiago pues nada encantadísimo Rodrigo que me hayas invitado muchas gracias sí sí bueno pues nada espero que a la audiencia le guste y sobre todo que aprenda pues nada nos vemos y estamos en contacto un abrazo chao chao chao